El público se va a encontrar con, en principio se va a asombrar con la escenografía, este es un lugar muy pequeño, que en definitiva es el living donde estos dos abuelos transcurren todas las mañanas y tardes y hablan de repeticiones, de anécdotas, de angustias, de soledades, de temores, pero también de cosas disparatadas que mueven a risa. Podemos ver qué es lo que encierra la amistad entre dos personas que se conocen desde los 8 o 10 años y que ahora tienen 78, y pequeños secretitos de la vida de cada uno que no se han animado a confesarse, pese a esa gran amistad que los une y que esa noche van a aparecer. Estos son dos viejos que se pelean siempre, yo me voy a pelear con él ahora porque dijo todo, ya no me queda nada por decir de la obra, pero bueno, esa idea de la vida trascendente por un lado y del paso de la vida que se corta en un momento por el otro, es un poco lo que Gorostiza nos hace ver con simpatía y a veces con tristeza también. Nosotros estamos todos los sábados, salvo el sábado 18 de octubre, el lugar donde se hace el Teatro Repertorio del Norte, que está en Melo 1756 en Vicente López, y por favor pedimos que reserven.